Buen día, buenos días, good morning. Gracias, pues estoy muy contento por estar acá, compartir con tan selecto auditorio y con creces el agradecimiento a LinguaPax, no solamente por esta invitación, sino ya por otros trabajos que venían apoyando para Paraguay y específicamente para la ley de lenguas. Y a través del guaraní también están presentes acá las lenguas americanas. Yo quisiera hacer lo siguiente, quisiera hablar brevemente de lo que es Paraguay, después América, posteriormente las lenguas americanas y después hablar de la lengua guaraní y ya bajar a las normativas con respecto a lenguas que tenemos en Paraguay. El continente americano, ahí justamente tenemos el mapa, cerca de mil millones de habitantes, yo soy América Latina, hacia abajo, 400 millones de habitantes y de los cuales 10% representan las poblaciones indígenas. O sea, son en total 40 millones indígenas según algunas bibliografías actualmente en América. ¿Cuántas lenguas son? No sabemos. Hasta hace poco yo manejaba que en Brasil se hablaban como, o más de como 170 pueblos tenían sus lenguas propias, pero buscando en estos días encontré que en realidad son 274 lenguas solamente en Brasil, lenguas indígenas. En Brasil, Perú, una información que recogí 21 lenguas y están en peligro de extinción. Esa es la situación de las lenguas en América. En Brasil, muchas lenguas están muriendo, han muerto. En Paraguay también. En Colombia, 68 lenguas indígenas. Y en Paraguay, 19 pueblos indígenas y también 19 lenguas indígenas. Paraguay está en el sur de América. Su superficie ahí tiene un poco más de 400 millones, 400 mil kilómetros cuadrados. La fecha de independencia de España, 1811, 14 y 15 de mayo. Actualmente somos cerca de 7 millones de personas. Y limita ahí con Bolivia, Brasil y Argentina. Son los países vecinos. La situación socioeconómica. Ya que no podemos, al hablar una lengua, no podemos soslayar la situación socioeconómica. Entonces, ahí presento algunos indicadores. Creo que Paraguay es uno de los países más injustos del mundo. Recién hablaba acá el amigo que fue presidente de un centro de estudiantes que nucleaba a estudiantes que íbamos a Asunción para estudiar. Y eso hace 25 años. En 25 años atrás, solamente teníamos universidades en Asunción. Nosotros que somos del interior, teníamos que irnos necesariamente a Asunción para estudiar. Y nos organizamos justamente para exigir que se abran universidades hacia el interior. Producimos, según el Banco Central del Paraguay, alimentos para 60 millones de personas. Somos 7 millones, producimos para 60 millones, pero uno de cada cuatro, o sea, 25% de la población paraguaya, pasa hambre. Una sociedad muy injusta, una élite muy mezquina, muy avara. 90% de las tierras están en manos de 2% de los terratenientes. Y somos un país agrícola, por eso subrayo esto. Y según algunos estudios, Paraguay es el país donde más deforestación se está experimentando en este momento. Y la mayoría de los bocos son echados por brasileños, que están, 30% del suelo paraguayo o de las tierras paraguayas están en manos de brasileños en este momento. Comunidades indígenas, comunidades campesinas que están siendo expulsadas por, le llaman allá brasiguayos, pero que no hablan el castellano ni el guaraní, sino el portugués. Entonces, tuvimos dos grandes guerras, justamente una con, en 1865, de 5 años 65 a 1870 con Brasil, Argentina y Uruguay. Y fue la guerra más terrible que tuvo América, 70% de la población fue eliminada. Y en la penúltima batalla, niños de 12 a 15 años, todos fueron muertos, los que quedaron vivos fueron quemados. Y otra guerra con el hermano país más empobrecido también como nosotros, que es Bolivia. Y las dos guerras por, orquestadas por intereses exógenos. En el caso de la primera guerra preparada por Inglaterra y la segunda guerra por Estándaro y ESO, dos empresas petrolíferas, porque en Paraguay hay petróleo. Las lenguas propias, como están, de América estoy hablando, en gran medida estigmatizadas y también negadas hasta ahora. El guaraní, quechua y el laimara, cada una de esas lenguas tiene cerca de 10 millones de hablantes. O sea, las tres lenguas, algunos dicen que cerca de 30 millones, las tres lenguas juntas. Guaraní es la única lengua de América, lengua propia, hablada por una población mayoritaria, no indígena. O sea, yo a pesar de que tengo cara de facciones de indígenas, soy paraguayo. Y en realidad, por decreto, salió un decreto y convirtió a todos los pueblos indígenas en población paraguaya, por eso somos paraguayos, no indígenas. Guaraní es la única lengua oficial, lengua americana oficial de un estado que es de Paraguay, por lo menos en papeles. Y es la única lengua que logró entrar como lengua de trabajo oficial y de trabajo de un bloque de naciones que es el Parla Sur. Ahí tenemos un intérprete, justamente un alumno mío de la facultad, es el intérprete de ahí guaraní, castellano, castellano guaraní. Y las lenguas americanas, entonces, excluidas de la administración de los estados americanos. Pongo este dato. Escuché yo que la Unión Europea creo que tiene como 24 lenguas oficiales. Escuchaba ayer y he leído también en otro momento. La Organización de Estados Americanos, la OEA, es como la Unión Europea de América. Ahí están todos los países de América. Tiene como lenguas oficiales y de trabajo castellano, portugués, inglés y francés. Otro bloque muy importante, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, al castellano, portugués, francés, inglés, neerlandés. Un Azur, castellano, portugués, francés, inglés, neerlandés. Y el Mercosur, el guaraní, es lengua oficial, pero no es de trabajo. Sí, en el Parlamento del Mercosur entró, se contrató los servicios de un intérprete. Ayer se hablaba, muchos hablaban acá de paradojas. Yo siempre hablo de que América es un continente de paradojas. Esto había dicho el gran escritor Eduardo Galeano. Y yo le agrego también la paradoja lingüística. Cristóbal Colón, en su primer viaje, el día 11 de octubre de 1492, escribió al rey de España y le prometió lo siguiente. Decía, yo, plasiendo a vuestro señor, llevaré de aquí al tiempo de mi partida a vuestra Alteza para que desprendan a hablar. O sea, yo cuando vuelva le llevaré a mi partida seis indígenas para que aprendan a hablar. Y yo siempre hablo de esto que parece ser que para los Estados Americanos no hablar lengua europea sigue siendo no saber hablar. Ustedes se imaginan que el guaraní tiene 10 millones de hablantes, también queyo, aymara, y no están en estos bloques de naciones. El neerlandés está por Surinam. ¿Y cuántos hablantes tiene? Tiene 500.000 hablantes. ¿Y por qué no están guaraní? ¿Por qué no están las otras lenguas americanas? Y yo le digo porque no tienen sangre europea. O sea, el racismo que se ha observado. Y probablemente nuestros gobernantes siguen pensando como Colón que hablar solamente lenguas indígenas de América es no saber hablar, que hay que hablar una lengua europea para que uno sepa hablar, para que sepa comunicarse. Estos son desafíos, entonces, que tenemos allá como continente. Lengua guaraní. Antes de la llegada de los europeos, el guaraní era una lengua muy extendida, muy usada en todo el continente americano. En los países actuales, países Paraguay, Brasil, Argentina, Bolivia, Uruguay, también Perú, Ecuador y Guayanas. Y varios pueblos indígenas no guaraníes utilizaban el guaraní. En Brasil, los portugueses le llamaban la lengua gerao, la lengua general. Y la toponimia de eso habla. Uruguay es una palabra guaraní. El Caribe, guaraní, San Pablo, ni qué decir en Brasil, la cantidad de toponimia. Durante la colonia, su uso siguió casi normal en estas regiones y también se utilizaba mucho. Eso es lo llamativo durante la colonia, el guaraní escrito, se utilizaba mucho. Y también el uso oficial. Por ejemplo, el primer gobernador crió el Río de la Plata, hace 1600, él mandaba pregonar todos sus actos en guaraní y en castellano. Lo mismo el primer enviado de Argentina en 1810, envió varias cartas, quería anexar Paraguay a la propuesta de... se estaba creando la nación argentina y escribió varias cartas en guaraní y en castellano. Eso lo más indica que era normal el uso escrito de la lengua guaraní hasta nuestra independencia paraguaya. ¿Qué pasó después de la independencia? Después de la independencia empezó a dejarse el uso del guaraní escrito, llamativamente. Se promovió mucho el uso oral, pero no el escrito. El primer hino nacional, por ejemplo, de Paraguay, se entornaba en guaraní. Y sepan que la declaración de independencia de Argentina, 1816, también se redactó en castellano, guaraní, quechua y aymara de Argentina. Y Paraguay, por supuesto, pero se abandonó el uso del guaraní escrito después de la independencia. 15 de febrero de 1812, ya la Junta Superior Gubernativa, que era el ejecutivo de esa época, estableció que el sistema educativo tenía que funcionar en castellano. ¿Qué porcentaje de la población en 1811 hablaba guaraní y qué porcentaje de la población hablaba castellano? En Paraguay no había personas que no hablara guaraní. Velasco, el gobernador español, hablaba guaraní. No se podía vivir en Paraguay si hablaba guaraní. ¿Y qué porcentaje hablaba castellano? Algunos dicen cerca de 5%. Ustedes se imaginan, nos independizamos de España y abrazamos la lengua de España, hablaba por 5% de la población hizo la llama de guaraní, de la escuela y también su uso escrito. Durante la guerra se recuperó el uso escrito del guaraní durante esa guerra con Argentina, Brasil y Uruguay. Los periódicos de trinquera se escribían en guaraní, algunos bilingües. Y la proscripción total del guaraní fue después de la guerra, de aquella guerra. Como decía, 70% de la población eliminada y solamente ancianas, ancianos y algunos niños. Porque niños desde 12 años se fueron a la guerra. El presidente, algunos dicen que fue Sarmiento Otto Mitre, presidente de Argentina, que dijo que para matar a Paraguay primero hay que matar esa maldita lengua y si es posible, en la panza de la madre hay que matar al guaraní. El 1 de marzo de 1870 termina la guerra, esta guerra con Argentina, Brasil y Uruguay, porque es asesinado al presidente paraguayo, el 1 de marzo y el 7, 6 días después, ya se prohíbe el uso del guaraní en la escuela. ¿Y qué porcentaje de la población hablaba castellano? Seguía probablemente 6, 7%, no hay estadística. Esa prohibición hasta ahora existe en la práctica en Paraguay. Yo soy de esa, no sé con quién, anoche compartíamos eso. Yo cuando estaba en la escuela, a mí ya no me pegaban. A mis padres sí les pegaban por hablar guaraní. Y ustedes se imaginan el mutismo. Yo sé que ustedes también saben eso, el caso de acá de Europa. Pero en mi caso nos prohibían. Si queríamos hablar al profesor o a la directora, teníamos que hablar en castellano. Y si no sabíamos hablar, yo en mi caso empecé a hablar castellano a los 15, 16 años. Se prohibió todo lo que es identidad paraguaya. Siglo XX se construyó lo que yo le llamo, o le llamamos allá la actitud ambivalente. Tenemos lealtad al guaraní, somos orgullosos, pero al mismo tiempo tenemos vergüenza para asumir. O sea, tantos años se nos dijo, soy ignorante porque hablar guaraní, guaraní te atrasa, tenés que hablar castellano para salir adelante, ante tantos golpes psicológicos y físicos. Guaraní se le buscó a la casa. Un sacerdote español, Bartomeu Melía, dice, guaraní sobrevivió gracias al hogar y a pesar de la escuela. Tuvo que llegar otra guerra, la guerra del Chaco. Y ahí está también el complejo de los paraguayos, especialmente la élite. Cuando necesitamos el guaraní, enseguida nos acercamos a él, lo reivindicamos, pero cuando no lo necesitamos, lo soslayamos. En la guerra del Chaco contra Brasil, 1932 al 35, inclusive se prohibió el castellano. En el ejército no se podía utilizar el castellano y se les pegaba a los militares que utilizaban el castellano. ¿Se imaginan? Y dos, tres años nomás la escuela se les pegaba a las criaturas por hablar guaraní y ahora el castellano. Termina la guerra. Otra vez se abandonó el guaraní. En 1944, guaraní entró como materia. Justamente acá decía, yo estudié letras, enseñé hasta el año pasado también en la facultad de letras. Entró como materia. Década de los 60, entró como materia en los colegios para jóvenes. En 1967, vamos a hablar enseguida de la Constitución Nacional como lengua nacional, reconoció en 1992 la Constitución Nacional actual que oficializó el guaraní. En 1994 empezó la reforma educativa bilingüe, el guaraní castellano. Y en el 2010 logramos la ley de lenguas. ¿Cómo está en América? Decía cerca de 10 millones de hablantes. En Buenos Aires nomás están cerca de un millón de paraguayos. Viven en Argentina, Brasil y acá en España también. Algunos hablan de que el guaraní tiene 53 variedades dialectales. El que más se habla es el guaraní paraguayo, que hablo yo, que hablamos nosotros en Paraguay. Se sigue hablando en los países que mencioné, el lengua oficial Paraguay, también Bolivia para algunas regiones y provincias de corrientes de Argentina. decía ya esto del Mercosur, Mercado Común del Sur, y del Parlamento del Mercosur. Esta es la situación de las lenguas, o los bloques de lenguas que yo organizo de esta manera. Están las lenguas oficiales, castellano y guaraní. Están las lenguas de los pueblos indígenas, son 19 lenguas. La lengua de señas, también reconocida por la ley de lenguas. Las lenguas de comunidades de inmigrantes, por ejemplo, japoneses, alemanes, tienen muchísimas comunidades de hablantes allá. Lenguas extranjeras como el inglés. Y este es un dato muy importante ya de la situación sociolingüística. Este es del censo del 2002. Más adelante también voy a hablar de otro censo. En el 2002, hace 14 años, 60% de la población hablábamos guaraní y castellano. Y 86% guaraní. 67% el castellano y ahí dice 26 monolingües guaraní. O sea, hay que sumar 26 monolingües guaraní a 60 y tenemos 86. Y 7% de la población era en el 2002 monolingüe castellano. 6% hablaba otras lenguas, especialmente el portugués y las lenguas indígenas. Yo hablaba de 19 pueblos indígenas, en total 1,8. O sea, 2% de la población constituyen esos pueblos. Y atiene esa observación que pongo ahí. Lamentablemente el censo de 2002, después de ese, yo le llamo golpe de Estado parlamentario en Paraguay, han subido un gobierno tan corrupto que se malversó el dinero para la realización del censo nacional y se hizo tan mal. Pero, no obstante, yo siendo director de planificación lingüística, me había ido y me dijeron, director, no le vamos a dar los resultados porque no son fiables. Pero un periódico, Última Hora se llama, encontró, accedió a algunos datos y encuentra que el portugués 2002 tenía 2,6% de hablantes y que subió a 6,7, o sea, 7, prácticamente 3 veces más. De 2 salta casi a 7 la cantidad de hablantes del portugués. Y por qué esto, porque les decía que en este momento 30% de las tierras paraguayas están en manos de brasileños. En esas tejas se fala portugués o portuñol y algo de guaraní también. Inclusive es llamativo que muchos, el portugués entra en regiones donde solamente se habla guaraní y por supuesto ahí el guaraní convive con el portugués y el castellano que está retrocediendo en ese espacio. O sea, nunca entró el castellano y probablemente ya nunca va a entrar porque entra ya el portugués como segunda lengua. Entonces ustedes ven ahí cerca de 7% esto 2012. Bueno, en cuanto a las normativas, nosotros hasta ahora en Paraguay tuvimos seis cartas magnas, Constitución Nacional. La primera es después de la independencia de 1813, reglamento gubernamental, la segunda ley de la administración pública 1856, Constitución de 1870, después de aquella guerra que les comenté, de inspiración ya liberal. Después la Constitución de 1940, después de esa guerra con Bolivia. Y después la Constitución de 67 y la Constitución de 1992. Lo llamativo es lo siguiente, que las cuatro primeras cartas magnas ni hablaron de la situación lingüística. No asumieron ni el castellano ni otra lengua como lengua oficial ni lengua nacional. Pero asumieron de hecho que solamente en Paraguay se hablaba castellano. O sea, se asumía de hecho que en Paraguay solamente se hablaba castellano. ¿Por qué? Porque castellano era la lengua de la administración del Estado, era la lengua de la escuela, la lengua que se impuso, como dije. Y negaron no solamente el guaraní, sino las otras lenguas. Primera vez una Constitución Nacional se acuerda de que existe otra lengua diferente al castellano en 1967. Y fue por impulso de la sociedad civil. En el 67, vamos a ver enseguida, se reconoció como lengua nacional el guaraní y en el 92 como lengua oficial. Ahí están los artículos de la Constitución Nacional del 67, 1967. Reconoció el guaraní como lengua nacional, pero no como oficial. Y del 92 como lengua nacional y oficial. Lengua oficial junto al castellano. Primera vez entonces en la historia nacional, la historia de Paraguay, en 1992 la ley magna reconoce la existencia, o reconoce la lengua guaraní como lengua oficial. ¿Qué alcance tuvo o tiene esa Constitución? Esa es la que rige hasta ahora la Constitución de 1992. Entonces, oficializó el guaraní, pero habla de que la ley establecerá las modalidades de utilización del guaraní y el castellano. Entonces, ¿qué pasó con la élite? Se hizo hallar el llamado del ñembo tabú, del tonto. Entonces, bueno, acá no pasa nada. La Constitución Nacional nunca se cumplió en ese sentido. Pasaporte, mi cédula. La cédula es el documento de identidad de GAL, por eso no traigo. La cédula hasta hace poco estaba en inglés y en castellano. Ahora solamente en castellano. La ley de lengua dice que tiene que estar en guaraní y en castellano. También la ley dice que este documento de pasaporte tiene que estar en guaraní y en castellano, pero hasta ahora solamente en castellano y en inglés. La política lingüística siguió la misma senda porque estábamos esperando esa carta magna. La educación bilingüe empezó en 1994, por lo menos, yo le llamo en teoría, porque en la práctica, bueno, la descripción de la educación bilingüe es de mantenimiento, pero en la práctica de transición, o sea, aprender, utilizar el guaraní como vehículo para aprender el castellano y después quedarse ya con el castellano. Dieciocho años nos llevó a nosotros lograr la ley de lenguas. Entonces, de tesonero trabajo y acá Lingua Paz aportó mucho y también hago acá tributo al señor Joan Moles. Más de uno acá lo conoce, hizo mucho con el Paraguay. Él fue el que nos acudió y no sé si tengo acá un libro justamente. No, deje. El doctor Tadeo Zaratea le dedicó a Joan Moles el libro que escribió sobre ley de lenguas y pudimos unirnos y sacar esa ley de lenguas. Dieciocho años de trabajo. Otras normativas, una que salió en el 92 que establece que la educación tiene que ser bilingüe, guaraní-castellano. Otra que aprueba la convención, el convenio número 169 de los pueblos indígenas. Esto afecta más a los pueblos indígenas. Una ley muy importante dentro del Ministerio de Educación y Cultura se creó una Dirección General de Educación Escolar Indígena. Esta dirección, desde la educación, trabaja el sistema educativo indígena, pero también la cuestión lingüística. Y por si me olvide, de los 19 pueblos, es que no me equivoco, 16 están recibiendo ya educación en su propia lengua. Y solamente faltan como tres o cuatro pueblos que están trabajando, esta dirección está trabajando para que reciban educación en su propia lengua, entre los pueblos indígenas. Y esto es lo llamativo, el número 5, ley 5031. Esta ley se sacó en tres meses. Yo le llamo la ley del inglés. Nadie supo, yo estaba trabajando en la Secretaría, el Ministro de Política y Lingüística se enteró un día después de que se aprobara esta ley. En tres meses, tres o cuatro meses sacaron una ley que obligue al Ministerio de Educación y Cultura a incorporar la enseñanza al guaraní desde preescolar hasta el tercero de la media, sería 12, 13 años de estudio. Y la ley de lenguas. Bueno, la ley de lenguas se promulgó en el 2010, normativa más importante en materia de lenguas y reglamenta, como dije ya, los artículos 77 y 140 de la Constitución Nacional y es una conquista de la ciudadanía. O sea, la élite se resistió hasta el último segundo. Y hay que reconocer también, gracias a esa primavera democrática que tuvimos en Paraguay, salió esta ley de lenguas. Si seguía el partido que siempre gobernó el país, no salía. Eso es categórico. El Presidente de la República, que fue destituido por un, yo le llamo golpe parlamentario, Fernando Lugo, tipo Dilma Rousseff, en Brasil, dio orden que tenía que salir esta ley de lenguas. Dice, las lenguas oficiales guaraní-castellanos tienen vigencia y uso en los tres poderes del Estado y en todas las instituciones públicas. O sea, es demasiado clara la ley. Establece el esfuerzo de acciones positivas a favor de la lengua guaraní. Dice, el Estado deberá prestar mayor atención a la lengua guaraní porque es signo de identidad de la nación y elemento de cohesión de la sociedad y medio de comunicación de la mayoría. Por tres razones establece la ley de lenguas que el Estado tiene que prestar mayor atención a la lengua guaraní. Asigna al Estado las siguientes funciones. Salvaguardar el carácter pluricultural y bilingüe que tienen respectivamente la nación y el Estado. Acá parece que hay una contradicción. La nación es pluricultural, pero el Estado es bilingüe. El Estado paraguayo, bilingüe, guaraní-castellano. Velar por la promoción y desarrollo de las lenguas oficiales. Guaraní-castellano. Preservación y promoción de las lenguas y culturas indígenas. Dice la ley de lenguas. Garantizar los derechos lingüísticos, individuales, comunitarios y colectivos nacionales. Velar por el respeto de la lengua de señas. Y también el respeto a las otras lenguas utilizadas por las diversas comunidades culturales diferentes. Por ejemplo, yo hablaba alemán, japoneses, etcétera. Normas internacionales. De acá está el convenio número 169, que ya mencioné. Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas. Estos dos hacen relación a los pueblos indígenas y también tocan la cuestión lingüística y cultural. Y la Convención Internacional contra toda forma de discriminación recomendó al Paraguay en el 2011 que aplique sin dilación la ley de lenguas y que le dé presupuesto. Y vamos a ver en seguida el presupuesto de la Secretaría. Ley de Lenguas creó dos organismos. Uno es oficial y el otro es privado. La Secretaría de Políticas Lingüísticas es un ministerio, tiene rango de ministerio, responsable de la aplicación de la normativa. Funciona desde el año 2011. Yo tuve el gusto de ser el primer funcionario técnico de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Tiene tres direcciones. Dirección General de Planificación Lingüística, estuve dos años como director general. Investigación Lingüística, documentación y promoción de las lenguas indígenas. Tres direcciones generales. Debe elaborar planes y proyectos. Esto es muy importante. Recién la doctora hablaba de planes de normalización. Entonces, la ley obliga a la Secretaría a elaborar planes y proyectos de normalización. Enseguida voy a comentar también eso. Y el presupuesto. Para mí es una ofensa el presupuesto. Digo en todas partes que es una ofensa para nosotros que trabajamos la defensa de las lenguas. La Secretaría tiene solamente su presupuesto anual es de un millón de dólares. Tiene 50 funcionarios, de los cuales solamente 14 son funcionarios técnicos. O sea, no sé si están acá algunos de la Dirección General de Políticas Lingüísticas. Si es posible trabajar con 14 funcionarios. Ahí ya están los tres directores generales. Los tres directores generales más 11. Bueno, y muchos, lamentablemente muchos renunciamos. Como yo en mi caso, por ética, renuncié a la Secretaría. No estoy más en la Secretaría. La Academia de la Lengua Guaraní. Es una entidad privada de servicio público. Funciona desde octubre de 2012. Somos 30, pero 15 entramos por concurso. Yo fui uno de los 15 responsables del desarrollo del corpus de la lengua guaraní. Este año aprobamos el alfabeto oficial de la lengua guaraní y también las primeras reglas ortográficas. Y no contamos hasta ahora con apoyo del Estado. O sea, nosotros ponemos nuestro bolsillo, como decimos, ya sacamos y ponemos cuando vamos a hacer algo los académicos. Quiero hablar brevemente de las asimetrías entre el guaraní y el castellano. Tengo todavía cuatro minutos. Castellano, altamente estandarizado, guaraní en proceso. Lengua urbana, castellano, lengua rural, lengua de la clase alta, de la clase baja, lengua escrita, lengua oral. Algunos intelectuales dicen, ¿para qué queremos escribir en guaraní si siempre se habló? No más, como decimos en Paraguay, no más. Lengua de uso formal y guaraní de uso de la calle. Y este dato a mí me parece muy importante. Y no digo yo, dice el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del 2004. Y a mí no me van a hablar de educación bilingüe, que es de que tenemos educación bilingüe en Paraguay. Año promedio de educación, guaraní parlante cuatro años, castellano parlante 8,2. Con carreras universitarias, por supuesto que ustedes saben que en Paraguay, si yo hablo solamente guaraní o el señor solamente habla guaraní, no puede terminar el sexto grado. No puede. Mucho menos va a terminar tercer año de la media ni mucho menos va a recibirse de médico. O sea, tiene que ineluctablemente hablar castellano. Y ahí está. Uno no puede entrar. En los exámenes de ingreso en las universidades públicas se toma castellano, pero no guaraní. Hemos luchado mucho, ya exigido, pero hasta ahora no logramos. Bueno, esos datos que están ahí son elocuentes. Esto también me parece importante. Yo no comparto el mito que en Paraguay siempre fuimos bilingües. Y no voy a nombrar acá, pero hay regiones acá de América, de Europa, mejor dicho, de España, que siempre invitan al Paraguay, pero dicen que el bilingüismo paraguayo es el ejemplo porque es conflictivo. ¿Y por qué no es conflictivo el bilingüismo paraguayo? Porque siempre el guaraní perdió. Es sencillo. La lengua más débil siempre perdió, entonces no hay conflicto. Pero apenas el guaraní toma estatus y sí va a empezar con los conflictos. Miren acá, 1811, no tenemos datos, pero 100% de la población hablaba guaraní, 5% algunos dicen castellano, 1900 no varió tanto, 1952, 40% de la población seguía siendo monolingüe guaraní, 4% monolingüe castellano, 93% hablaba guaraní, 58% castellano. Y vaya mirando 2002, 27, baja 27 monolingües guaraní, baja 87 las personas que hablan guaraní, 8% sube el monolingüismo castellano y 60% éramos bilingües. Lamentablemente no tenemos resultados del censo, pero por lo menos lo que publicó ese periódico que mencioné habla de que bajó 15% la cantidad, no, 10% habló, bajó la cantidad de hablantes del guaraní, entonces bajaría, habrá bajado a 77. Y el monolingüismo a 15 habla y creció mucho el monolingüismo castellano y también el bilingüismo. Este es el resultado de él. Y seguimos vendiendo ese mito que para hoy siempre fue bilingüe y per sécula, per séculorum será bilingüe. Pero hay un acelerado proceso de sustitución lingüística. Bueno, esto ya como conclusión, las políticas lingüísticas son claras. Yo creo que están en la vanguardia, pero ¿qué pasa en la aplicación? No tenemos todavía un plan nacional de lenguas. Siendo director, en el 2014 habíamos empezado un plan nacional de lenguas, planificamos que ese plan tenía que salir un plan específico para guaraní, para lenguas indígenas. Y no quiero entrar en las razones, pero he sido apartado de la dirección y nunca ese plan se terminó. Hasta ahora no tenemos plan, un plan de normalización de lengua en Paraguay, a pesar de que la lengua exige. Las élites políticas económicas resisten a la democratización lingüística en Paraguay y en toda América, no solamente en Paraguay. Democracia y lengua se llevan en la mano. A mayor democracia, mayor diversidad y a menor democracia, menor diversidad. En todos los sentidos, también la diversidad lingüística. La Secretaría de Políticas Lingüísticas. Primer año, 2011, nuestro presupuesto fue de un millón de dólares, aproximadamente. Segundo año, 2012, subió a dos millones de dólares, aproximadamente. Se produjo aquel golpe de Estado parlamentario y lo primero que hizo el presidente fue recortar a la mitad el presupuesto y dejó otra vez a un millón de dólares. Ese sigue siendo el presupuesto de la Secretaría. Es una burla. Yo le llamo una burla para los que hemos trabajado por la ley de lengua. Y hablaba esto. Secretaría, la Secretaría, con 14 técnicos incluidos los directores, no puede hacer nada. En un momento dado estuvimos 60 funcionarios, y ahora son 50. O sea, yo renuncié a la Secretaría, tenía un rubro por concurso. Muchos salimos. Y los desafíos que tenemos no son técnicos, sino son políticos. Estoy ya cerrando. El pueblo siempre defendió su lengua, la lengua guaraní, contra la voluntad de los gobernantes. Como siempre dice el doctor Tadeo Zaratea. Y esto es muy... Sí. El segundo, hay un problema grave que está enfrentando el guaraní, el posible corte intergeneracional. Ese es el problema más grande. El guaraní sobrevió a la casa, al hogar, y en este momento en los hogares bilingües. Por esa ideología lingüística que se construyó históricamente, muchos papás y mamás que hablan guaraní castellano están pasando solamente castellano a sus hijos. ¿Y qué pasa? Las lenguas compiten espacio. Eso ya decía Darwin, ¿eh? Sí. Esto que las lenguas compiten espacio como compiten también las especies. Y tantas asimetrías entre guaraní y castellano, entonces uno ya puede sacar sus conclusiones. El Paraguay aceleradamente se está urbanizando. Guaraní siempre fue la lengua del campo, castellano la lengua de las ciudades, ahora se está urbanizando aceleradamente. Expulsión de campesinos, indígenas del campo. Guaraní no ha logrado entrar a varios ámbitos. Ayer hablaban acá de ámbitos de uso. Muchísimos ámbitos. Las lenguas indígenas, hablé ya de esto que las 19 están avanzando bien, a pesar de todo. Hay una lengua que solamente ya tenía cuatro hablantes. La Secretaría de Políticas Lingüísticas trabajó, está trabajando con esa comunidad, están recuperando su lengua, la comunidad guaná. Y que del guaraní dependen muchas lenguas americanas. Si el guaraní se normaliza, es impresionante cómo se mira el caso del Paraguay, de Bolivia, de Perú, Colombia. Si el guaraní se normaliza, entonces también las otras lenguas habrán, o los hablantes, las otras lenguas y Estado probablemente habrán emulado esto. Pero si el guaraní se debilita, entonces va a ser difícil. Y por último, el desafío es superar el racismo y el colonialismo. Esto que decía, en nuestra cabeza todavía está esto de la antropología evolutiva, el estalio de salvajismo, barbarie y salida de la civilización. Y cómo se supera eso con políticas lingüísticas. Guaraní tiene todas las posibilidades en sus manos. Es una lengua viva, hablaba todavía por más de 80% de la población, pero este es el momento para que el Estado paraguayo y también la sociedad paraguaya y por qué no decir también la humanidad, podemos hacer lo que hay que hacer para normalizar y asegurar su vitalidad futura. A UYBTPM, Serendú Jaguerje, muchas gracias. Entonces, en nombre de las lenguas paraguayas. Gracias. Gracias.